Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video gente, les traigo la solución al Javier Maccherano que se ve el día de hoy Este Maccherano que vale nada más 20.000 monedas con este relanzamiento que hicieron Tiene muy buenos stats para hacer un mediocentro defensivo Y la ventaja que le veo es que podrían darle química me parece con el Paulinho para la gente que se hizo a Paulinho Yo no me lo hice De igual forma me parece un buen mediocentro defensivo Yo no me lo voy a hacer porque pues tengo a Makelele de mediocentro defensivo, es mejor que él También gente si van a ir a por Essien no les recomiendo que lo hagan porque no creo que lo usen Si van a ir a por Essien en los Icon Swaps o por algún mediocentro defensivo Aunque para eso todavía falta tiempo hay que decirlo porque pues tienen que sacar todavía bastantes En defensa le comité, 950 monedas en Xbox, 1100 en Play y este le comité Lateral izquierdo vamos a colocar al señor Kramaric Andrés Kramaric, 1800 en Xbox, 1600 en Play Luego como partes centrales vamos a colocar a Koscienly Koscienly 1900 en Xbox y 1000 en Play y este Koscienly Y el otro sería el señor Damien Da Silva En su carta IF porque nos pide un IF también Que prácticamente esto es lo que hace que valga 20.000 si no valdría descarte Este Damien Da Silva, 12.000 en ambas consolas Lateral izquierdo el señor Mirner Que ya les traje también el video de cómo hacer a Mirner gente para que vayan a checarlo Sale bastante barro también Mirner, 900 en Xbox, 700 en Play El otro medio centro es el señor Iker Muniain Iker Muniain, 950 en Xbox, 1000 en Play El otro medio centro es Kazorla Que tiene su carta FUTMAS que está bastante interesante y ya la quiero probar 1000 en Xbox y 850 en Play y este Kazorla El siguiente es el señor Beñat Beñat que vale 800 monedas en ambas consolas Vamos al extremo izquierdo donde tenemos al señor Oyarzabal Que es el que siempre lo utilizamos para los SBCs Mike Oyarzabal, 1200 en ambas consolas Extremo derecho, Jesucito Navas Vamos a buscar a Jesús Jesús Navas que vale 750 en Xbox y 1500 en Play Y el último jugador de la plantilla es el señor Loren Es un delantero no brillante del medio 80 650 en Xbox, 500 en Play Y con esto completamos la plantilla Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente No olviden serme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch, vayan a buscarme como BizGuard y hasta el próximo video